María Nena María 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 Linda Morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo que eres tus ojos Ven a mis brazos linda morena, disfrutemos de nuestro amor Por las noches tú me soñabas, yo ya deseaba darte mi amor Ya me retiro con mi morena, que con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre daré María 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 Elena María María Linda Morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo que eres tus ojos Que me retiro con mi morena, que con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre daré María 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 Elena María María Linda Morena ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasas? Mi corazón se estremece, mi corazón se estremece y empiezo a estar esta mujer Que le digo si la miro cuando la miro pasas? Mi corazón se estremece y empiezo a estar esta mujer Mi corazón se estremece, mi corazón se estremece y empiezo a estar esta mujer La del moño colorado Mi corazón se estremece y empiezo a estar esta mujer La del moño colorado Mi corazón se estremece y empiezo a estar esta mujer Mi corazón se estremece y empiezo a estar esta mujer Mi corazón se estremece y empiezo a estar esta mujer Con la del moño colorado Mi corazón se estremece y empiezo a estar esta mujer Mi corazón se estremece y empiezo a estar esta mujer Mi corazón se estremece y empiezo a estar esta mujer Mi corazón se estremece y empiezo a estar esta mujer Mi corazón se estremece y empiezo a estar esta mujer Que buena cumbia, sabrosa, amorcito Que lo goce, que otra vez Eh, eh, eh ¿Por qué te has enojado en mi vida en el cielo, papá y yo? ¿Qué? ¿Por qué de tus carencias no siento de azúcar? Para nada Acá con el celo de papi, papito, papito mío Si yo soy tu princesa y tú eres mi adorado Pero, ay, no sé lo que te pasa, me voy a desmayar ¿Por qué? Mírame, quiere, te abrázame, bésame Pues solo entre tus brazos quisieras ir a besar Pero, ay, no sé lo que te pasa, me voy a desmayar ¿Por qué? Mírame, quiere, te abrázame, bésame Pues solo entre tus brazos quisieras ir a besar Papi Papi Mírame, muévelo, muévelo, muévelo Mírame, muévelo, 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 muévelo Mírame, muévelo, 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 muévelo Quiere bailar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco, quiere bailar 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 el mariachi loco, quiere Cuando te pones en pantalón Y se te mira el ombliguito Y yo te miro por detrás Y me acelero más y más y más y más Y me pasaba en el caso de mirar Pero quisiera tocar Hasta luego no sea malita Yo quiero una tocadita, ahita, ahita, ahita No te metas con mi cucu ¿Por qué? Porque te doy una tranquilidad Álmate Solo la calceta Álmate la calceta, por favor No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes a morir Así que déjame tu Si me pongo pantalones Y me vuelvo atrás Nunca faltan los girones Como tú y lo dejas Si quieres puedes mirar No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes seis mujeres Así que déjame tu Cucu Cucu Oye, saludos ahí a ¿Qué pasa aquí? A la patichita Ya son siete, ¿eh? Ya son siete ¡Ey ya! ¡Honda del calor! Qué lindo es tu cucu Cucu Tan bello es tu cucu Cucu Redondito y suavecito Cucu Qué lindo es tu cucu Cucu Cuando te pones patalón ¿Qué pasó? Yo te miro al obliguito Cucu Y yo te miro por detrás Cucu Y mi chanero más y más y más y más y más y más No me canso de girar Cucu Pero quisiera tocar Cucu A la gente se ha maldita Cucu Yo quiero una tocaíta, ahí, 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 ahí Cucu Le voy a hablar a tu mujer Cálmate, ella no tiene salud Le voy a contar que andas buscando cucu Pero qué culpa tengo Solo que miro toque Oye No te metas con mi cucu Cucu No te metas con mi cucu Cucu Yo sé que tienes un mujer Cucu Así que déjame Cucu Si me pongo patalones Cucu Y me volteo de atrás Cucu Nunca faltan los pirones Cucu Como tú y yo, 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 yo Cucu Si quieres puedes mirar Cucu Lo que haces de mi la gana Cucu Pero si quieres sacar Cucu Te daré esta caseta Cucu No te metas con mi cucu Cucu No te metas con mi cucu 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 Yo sé que tienes un mujer Cucu Me arrebato por tu cucu 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 Y me aceleró más y más y más y más Cucu 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 Porque ella pasó bailar Esa madre en la cubana Todo será chastura Baila en el ritmo que la cura se le jura Mueve la canela que se asiste de la cura Porque bailando se le rita de su llena Una cara siempre se mueve tu cara Mami, 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 Mami Baila en la cubana Baila como Juana, la cubana Que no vena la vana Me quedo hasta las cerdas de la mañana Baila como Juana, la cubana Para seguir al ritmo se tiene que mover igual que Juana Baila como Juana, la cubana Ese rindulado no se siente como cubo de manzana Baila como Juana, la cubana ¡Vamos, ok! ¡Vamos, ok! Y haga una rueda Juana Ese rindulado no se siente como cubana No se siente como cubana No va a ser hasta azúcar Baila en el ritmo que la cura se le jura Mueve la canela que se asiste de la cura Porque bailando se le rita de su llena Mami, 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 Mami Mami, 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 Mami Baila como Juana, la cubana Poco pala Y vamos a comprar Tenemos pancana Baila como Juana, la cubana Mida que no vena la van Me quedo hasta las cerdas de la mañana Baila como Juana, la cubana Para seguir al ritmo se tiene que mover igual que Juana Baila como Juana, la cubana Este ritmo se habla Que se siente como cubo de manzana Baila como Juana, la cubana Wee! Vámonos jueves, vámonos jueves, vámonos jueves Quedé mono Puro sabor Vamos a ver, mis amigos, les comiten Con la mano arriba, con la mano arriba, vamos a ver Sube la manita, sube la 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 Vaya, que bonito como baila el chupito femenino Como mueve la cintura Veneando la cinturita De un lado pa'l otro lado Veneando la cinturita De un lado pa'l otro lado Veneando la cinturita De un lado pa'l otro lado Veneando la cinturita De un lado pa'l otro lado Se me perdió la cadera Con el grito de los arenos Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Carmen, con eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen Tú dentro de mi pezón A ti ya no seré, no, Carmen A ti ya no seré, no, a ti ya no seré, no Carmen, a ti ya no seré, no, a ti ya no seré, no, a ti ya no seré, no Carmen, a ti ya no seré, no Carmen, ¿dónde quedas tu retraso? Dime tu nuevo bolito blanco y el rico de tus cabellos Carmen, eres tan tus cabellos, eres tan tus cabellos Carmen, eres tan tus cabellos, eres tan tus cabellos Sanchi, eres tan tus cabellos, eres tan tus cabellos Carmen, se me atarde en la cadenita, con el chizo de los arenos Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste Recuerdo de la franquilla Carmen, con esto no voy a olvidarte Que ahora te llevo dentro, Carmen, y dentro de tu pecho A ti, a Nazareno, Carmen A ti, a Nazareno A ti, a Nazareno, Carmen A ti, a Nazareno A ti, a Nazareno A ti, a Nazareno A ti, a Nazareno Carmen, a ti, a Nazareno A Nazareno Bueno, así que algo de cumbia sabrosa Para las hijas del comité y la pizza Qué bonito bailan, qué bonito bailan Y bueno, toda la gente linda que está llegando A diario que están a los alrededores Bienvenidos, bienvenidas Disfruten de esta pieza especialmente para ustedes Vamos a complacer ahí Con lo más solicitado, un exitazo también El Nick Lila En la voz de Brisma López Esto dice así Al estilo de los toques Venga De vez de cuando se hacía un amor Que sólo queda una bella ilusión En el lloramiento Se va lejos de mi vida Y quedó sola mi alma Y quedó afligido mi pueblo A la tierra al corazón Vuelve pronto Que te espero Vuelve pronto Que te quiero Ay, que me olvidaré De amor te volverás Ay, que me olvidaré De amor te volverás Ay, que me olvidaré Que no me olvidaré Vuelve pronto Corazón Porque me olvidaré Vuelve pronto Vuelve pronto Que te espero Vuelve pronto Que te quiero Vuelve pronto Que te quiero Ay, que me olvidaré Mi amor te volverás Ay, que me olvidaré Que no me olvidaré Ay, que me olvidaré Que no me olvidaré Que no me olvidaré Casi todas las noches Estás en el vuelo Quiero echarte al olvido Pero no puedo hacerlo Venido caminando Caminando a mi lado Como el día y la noche No puedo separarte Mi amor te volverás 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 Hoy no quiero ni verte Y pido lo contrario Quisiera no encontrarte En todos mis recuerdos Quisiera asegurarte Aquí en mi incendio Quisiera no encontrarte Pero por qué Te cruzaste en mi camino Destino cruel Porque hoy es de conmigo Ya no quiero Ya no quiero Tu recuerdo Pero sentar Conmigo ¡Espala! ¡Se la cumbia, se la cumbia, se la cumbia! ¡Se la cumbia, se la cumbia, se la cumbia! ¡Ey, ey, ey! Señorita, ¿para dónde ibas? ¿Y ahora qué pasó, señora tiente? Corriendo por allá Se quería bajar del escenario, ¿no? No es cierto Hoy ando bien cortado Ah, ¿segura? No Iba a atropellar ahí a la señorita del convite de Coyabaco Venían a toda velocidad Nomás pasé cerquita, pero no me llegué a niña No, pero ya la ibas a hacer Ya la ibas a atropellar Vamos a revisar a ver si trae sus papeles en orden, por favor Claro que sí traigo muchos ¿Segura, segura? No, 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 no No estoy hablando de eso Sin cintas se pasó varios saltos Yo te llevo a usted mucha prisa, ¿verdad? Pero no le voy a infaccionar sus papeles por favor ¿Ya cómo dio esos? No, los del carro O vaya Oiga, gente de tránsito ¿En orden? ¿Qué pasa? Oiga, gente de tránsito ¿Qué pasa, señorita? Oiga, gente de tránsito No, no está chataneando, ¿eh? Que no me cobre la imprase ¿Por qué? Oiga, gente de tránsito Oiga, gente de tránsito Oiga, gente de tránsito ¿Qué pasa, señorita? Que no me cobre la imprase ¿Por qué? Porque yo soy la comadre del compadre de la hermana de la casa de la gobernador ¿Qué? ¡Ay, cara, eh! Yo también soy la cuñada de un amigo del novio de la criada de mi general Y ahí se dirá Si quiere arriesgar ¿Cuánto van a hacer? Que mañana se llama O tú puedes quedar O si quiere usted Vamos a arreglar Vamos, que si quiere arreglar por esta cumbia sabrosa Nos vamos a bailar O si quiere arreglar por esta cumbia sabrosa Cariño, si te vas no vayas a olvidar lo que aquí dejaste Te juro que en la vida no lo vas a encontrar Pero allá no te pido por favor no te vayas sola Pero allá no te pido por favor no me dejes sola O si quiere arreglar por esta cumbia sabrosa Hasta la una de la mañana Así es de que Y nuevamente nuestro agradecimiento especial ahí a A mi amigo Carlitos que se encuentra allá en la Unión Americana Gracias Por la confianza y por supuesto Vamos a seguir De aquí hasta la una Y por supuesto para el próximo año también Estaremos acá nuevamente Con todos ustedes Muchas gracias ahí Vamos entonces Complaciendo Con esto que dice así El estilo de los toques Saludos para You Lazy Rojas Para Chico Rebelde que también hay en casita Para Miguelito Quete Para Rudy Barrios Saludos cordiales para Orlando Sá Algo de quebradita para que bailen ahí Nuestras amigas en la pista de baile A ver las quebraditas Dos toques En algún lugar de un gran país Olvidaron construír Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir Y en la sombra Puede que yo Si sabe Que su magia Concedida Sin pedirlo Mucho tiempo Antes de nacer No hay camino que Llegué hasta aquí Y luego pretendes salir Con el fuego de El atardecer Arde la clima Y la tierra Y la tierra aquí Es de otro color El polvo no te deja ver Los emprendedores Saben si no son Pero no quieren creer Las padres que ya No saben llorar En así sin compartir La fe es así No tiene lugar Cuando lo triste es vivir La 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 La, 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 la Un menudo y la hora en que me habitan Cuando se nubla mi reverra Ella se fue con un niño rico En un propio está blanco, muy fuerte y amarillo Por el paquete lo dejo pasar, pasar, pasar Cuando se desa la paso fatal, fatal, fatal Voy a vengarme de ese tipo, ese tipo, ese tipo Voy a llenar el fuego, de polvo pica, pica Sufre, mamón, devuélveme a mi chica Y vuelve, torcerá, que entre polvo pica Sufre, mamón, devuélveme a mi chica Hoy te retorcerá, que entre polvo pica Sube, mamón, devuélveme a mi chica Sube, mamón, devuélveme a mi chica Devuélveme a mi chica, o se me torcerá, que te volvamos y te pica Sufre el amor, devuélveme a mi chica, o se me torcerá, que te volvamos y te pica Hoy me he levantado, dando un santo mortal, dando un par de huevos a mi tatero Dando vueltas, he llegado al baño, desde ducha voy y desde disparada, el que es porque hoy Algo me dice, que voy a pasarme lo bien Yo tengo muchos enemigos, pero esta noche no podrán contar conmigo A ver que voy a comatir el nombre del lado, y júralo a mi mismo que no dormirás a la noche Que hoy no me pasa, voy a pasarme lo bien Voy a saber lo que hace la oficina, pero arrastrando a casa sola con esa fuerza Pero ya no hay aquí, puedo no vivir en la fiesta, pero esta noche no, esta noche no, esta noche Algo me dice, que voy a pasarme lo bien Bueno, vamos a ver, que encontrarme en esta que fría Música Mala, María del Mar, Mala, me relatará lo bien Pero voy a pasarme lo bien Que voy a pasarme lo bien Que voy a pasarme lo bien Mi amigo de la Unión Americana, vamos a complacer Por un caminito nos han solicitado Así que vamos a complacer a mi amigo, allá en la Unión Americana Gracias por la confianza Seguimos entonces para que sigan bailando Ahí nuestros amigos, ahí en la pista de baile Muchas felicidades Vamos con eso Para complacer a sus amigos, allá en casita Muchas gracias Para acompañarnos Vamos con eso Música Por un caminito y aportación, muy lejos de la Unión Americana Y en la Unión Americana yo te compré Por un caminito y aportación, muy lejos de la Unión Americana Y en la Unión Americana yo te compré Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti No te olvides, nunca quiero estar en mí Por la tristeza que en mi camino pasé Se ha borrado toda desde que te encontré Por un caminito y aportación, muy lejos de la Unión Americana Y en la Unión Americana yo te compré Por un caminito y aportación, muy lejos de la Unión Americana Y en la Unión Americana yo te compré Música Música Por un caminito y aportación, muy lejos de la Unión Americana Y en la Unión Americana yo te compré Por un caminito y aportación, muy lejos de la Unión Americana Y en la Unión Americana yo te compré Para quien yo quiero siempre la Unión Americana Y en la Unión Americana yo te compré Por un caminito y aportación, muy lejos de la Unión Americana Y en la Unión Americana yo te compré Por un caminito y aportación, muy lejos de la Unión Americana Y en la Unión Americana yo te compré Por un caminito y aportación, muy lejos de la Unión Americana Y en la Unión Americana yo te compré Por un caminito y aportación, muy lejos de la Unión Americana Y en la Unión Americana yo te compré Por un caminito y aportación, muy lejos de la Unión Americana Y en la Unión Americana yo te compré El aplauso, el aplauso fuerte para ella Epa y nosotros Nos vamos A descansar Ellas también El aplauso fuerte, fuerte, fuerte Ahí para Reconvierte Bienvenido a Virgen de Seminarias Otro de febrero Desgracemos en 60 minutos Vamos al otro escenario Con nuestros amigos